En nombre de Newsline de la editorial, por supuesto agradecer su presencia, vuestra asistencia a la presentación de este libro, también por supuesto a la Casa del Libro, a la Yard del Libre y evidentemente el protagonista es Ángel, por muchísimas razones. Seguro que muchos de vosotros ya le conocéis, he visto que incluso desde el colegio han venido compañeros, o sea que tienes una buena senda de amiguetes que han venido a verte ya desde tiempos de la infancia. A ver, nosotros hemos editado este libro porque creemos mucho en Ángel, y aunque puede parecer una quimera pensar que Ángel, que este señor que tengo aquí a mi derecha vaya a ir a Marte, que es un sueño, bueno, bueno, nosotros pensamos que puede ser, que puede ser, que dentro de unos años, en el año 2026, si no me equivoco, falta tiempo, pero tampoco falta tanto, son 10 años, pues que Ángel ya no esté con nosotros, y eso puede suceder de verdad, porque en estos momentos él es, solo hay dos españoles, es el único catalán y hay otro de Madrid, que están preseleccionados por la misión Mars One, que es un gran proyecto, él nos va a explicar esto, que nace en Holanda y que en el año 2026-27, pues en principio va a fletar una nave espacial con viaje de ida y no de vuelta, porque en principio de lo que se trata es de crear allí la primera colonia humana de personas que se van a quedar en Marte y no van a regresar a la Tierra. Un poco vamos a hablar hoy de todo esto en formato entrevista, luego por supuesto, pues, daremos la palabra a todos vosotros, los que queráis preguntar a Ángel, pues cualquier tema que os interese, sobre Marte, sobre su vida y cualquier otro tema, ¿no? Yo he tenido la fortuna de leer tu libro y la verdad es que me ha gustado mucho, ¿no? Me ha gustado mucho el personaje, el proyecto y para la editorial, como digo, bueno, pues es de alguna manera es un reto creer que alguien dentro de diez años, no el año que viene, siempre pensamos a corto plazo, ¿no? Que dentro de diez años, pues que realmente este mito puede ser realmente una realidad, ¿no? Bueno, una de las frases que tú dices en tu libro, y empezamos, Ángel, es que no te gusta la utopía, ¿no? Que tú no eres una persona utópica y explícanos un poco esto, ¿no? Y vamos a ir adentrándonos poco a poco en tu viaje a Marte. ¿Por qué no te gusta la utopía? Lo digo porque, en general, todos los grandes exploradores que ha habido en el mundo, pues eran de alguna manera utópicos. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, sí, en principio, ya que hablamos de la utopía, yo considero que es una palabra que no me gusta porque cuando se dice que es una utopía significa que es algo que nosotros nos creemos en nuestro interior que no, que no se puede llegar a realizar. Un mundo mejor es una utopía, colonizar Marte es una utopía, dejar de pechar los bancos es una utopía. Entonces, es una palabra que a mí no me gusta porque una vez te crees algo, probablemente se convierte en una utopía y tú crees que va a ser siempre imposible, ¿no? Por eso es una palabra que no me gusta. ¿Le ha imposido que yo escribiera un libro? Pues no, porque aquí tienes la realidad. ¿Es imposible que algún día un español vaya a otro planeta? Pues no, porque no. Creo que puedo ser igual o mejor que muchos otros haya aclarado este puntito de la utopía. Quiero dar las gracias desde aquí a la utopía, evidentemente no, como no voy a darle las gracias, por confiar en mí y ayudarme en la publicación de este libro. Y con este libro yo lo que quería exponer, lo que quería compartir con el público, con mis futuros lectores, es, aparte de mi amor por el cosmos que viene desde muy pequeño, es el interés, ¿no? Y que lleguemos a pensar, que mucha gente se piensa que hay que ir a Marte, sí, y algún se realizará, pero bueno. Pero quiero hacer entender a la gente que ir a Marte no es solo ir allí plantando una bandera, como se hizo con la Luna, sino que representa algo mucho más grande. ¿Qué significa cambiar nuestro paradigma? Porque tanto el proyecto más bueno en el que yo estoy representando como muchos otros, por ejemplo Elon Musk, el jefe de la compañía SpaceX, el jefe de Paypal, de Tesla Motors, etcétera, etcétera, hace poco, hace escasamente dos semanas, presentó su megaambición, su gran proyecto, toda su fortuna la va a invertir aquí, y ese sistema de transporte interplanetario, este señor va muy en serio, este señor quiere llevar a los humanos a Marte de 100 en 100 y llegar a ser un millón. Esto hace dos semanas. Hace una semana se presentó por el físico y científico ruso, Igor Ashurveidi, el proyecto Asgardia. Y Asgardia, que es alucinante porque es una realidad, es la primera nación, el primer país, pero creado en el espacio, con otra filosofía, con el fin de ayudar a la Tierra, y con su propia ley y su propio gobierno. Lo más bueno es un proyecto más, de los muchos que hay, y yo puedo ser partícipe de él. Pero lo que quiero evocar a todos mis futuros lectores con este libro es que el viaje a Marte va a ser el principio de una nueva era para todos nosotros, un nuevo paradigma, una forma de pensar, porque los primeros que vayan en el proyecto que sea, que no vamos a tardar más de una o dos décadas, van a quedarse a vivir allí, van a empezar a crear una ciudad, luego un pequeño país, y convertirnos en una especie interplanetaria va a ser algo muy común en poco tiempo. De hecho, tirando un poco menos, hay compañías que ya están ofreciendo viajes espaciales turísticos, como la compañía Space Expedition Corporation, del cual Eduardo Lurueña es un buen amigo mío y es uno de los ganadores que hará un viaje, y es quien ha escrito el prólogo de mi libro, muy recomendable. A otras compañías, por ejemplo, el mes que viene voy a entrevistar a un personaje que es español, que es catalán, que tiene una compañía que se llama Zero to Infinity, y que ya, a día de hoy, ofrece vuelos a la estratosfera con un globo, con una cápsula personalizada. Imaginaros que tú quieres hacerle el regalo de tu vida a tu pareja, seas hombre o mujer, y le dices, pues mira, te voy a llevar a la estratosfera a pasar un fin de semana en una cápsula personalizada, con cava, champán, velas, fresas, etc. O, por ejemplo, tú eres un amante de la fotografía y quieres pasar un fin de semana en la estratosfera viendo una curvatura terrestre. Este señor lo voy a entrevistar de aquí dos o tres semanas, y es una compañía catalana. Con esto quiero deciros que sí, el proyecto más guapo es muy abucinante, pero lo que quiero demostraros es que todos los megaproyectos, desde los pequeñitos de la estratosfera hasta colonizar otro planeta, son una realidad, vamos a empezar a vivirlo ya. Y nuestra generación, todos los que estamos hoy aquí, seguramente, debemos sentirnos muy afortunados porque vamos a poder vivir el comienzo de una nueva era, de una nueva forma de pensar. Y yo quiero pensar, como última conclusión, que el viaje a Marte no va a significar un éxito, simplemente hemos llegado a otro planeta por plena vez en la historia, sino que lo que se va a crear en Marte es una nueva sociedad con otra filosofía, sin religión, sin dinero, y puede que la mayor paradoja sea que de aquí a 50 o 100 años, Marte sea un referente como nosotros para hacer las cosas como se están haciendo allí. Y la educación de los niños marcianos sea una envidia para nosotros. El sistema democrático que se ponga sea una envidia para nosotros. Y quizás el mayor éxito no sea llegar, sino que sea un referente para el planeta Tierra y puede que Marte un día sea el espejo en que mirarse en la Tierra y solucionar las cosas de aquí. Porque seguramente querremos hacer las cosas como se están haciendo allí. Esto en el hipótesico caso, que se hagan las cosas bien. Pero que se van a hacer es seguro, por todos los pedidos que hay, por toda la ambición que se está poniendo, por todas las grandes fortunas que se están invirtiendo. Entonces, yo tengo la suerte de pertener a este gran proyecto, pero que es uno de los muchos que hay. Y al igual que yo, me siento afortunado. Todos nosotros nos debemos sentir muy afortunados porque en poco tiempo, en una década seguramente, viviremos algo histórico, que es la primera pisada de un hombre en otro planeta, como el principio de comenzar a convertirnos en una especie interplanetaria que viva en dos planetas a la vez. Bueno, vamos por partes. Mars One, has citado Mars One. La verdad es que Mars One es uno de los... Hay muchos proyectos, la NASA también, pero la NASA es dos años más tarde. Habla del año 2028. Obama ahora está en 2030, por ahí está. Pero bueno, de momento Mars One habla de 2026. Explícanos un poco qué pruebas has hecho y sobre todo cuáles te esperan. Porque yo sé que hay una cita para situaros. Hay 100 reseleccionados, después de que había miles de personas. Esto empezó en el año 2012, creo, 2013. Llevan tres años haciendo selecciones y eres uno de los 100 de todo el mundo. Bien, entonces, ¿qué pruebas has tenido en este proyecto de Mars One? ¿Has tenido que seguir? ¿Y cuáles son las que te esperan? Creo que haces un viaje dentro de poco. Explica un poquito esto. Bueno, hasta ahora era básicamente actitudes mental y psíquicas, pero individuales. Con esto me refiero que buscaban individuos específicos con una serie de características. Evidentemente, lo primero que nos hicieron fueron revisiones médicas de todo tipo. Imaginaos, porque nos las hizo cada uno en su país, se tuvo que hacérsela como fuera. Ayer nos pidieron un test con una serie de pruebas médicas, pero cada uno se buscaba la vida. Entonces, imaginaos mi cara cuando fui a la Seguridad Social y me dice la chica, bueno, ¿y qué quieres? Digo, pues, quiero un tag cerebral, un análisis de sangre, una prueba de corazón. Y de, bueno, ¿y para qué? Bueno, no, porque es que me quiero ir a Marte y me han seleccionado. Y imaginaos la cara, ¿no?, de aquella chica. Tuve la gran fortuna que dos días antes había hecho una entrevista en televisión y dice, yo a ti te conozco, ya sé de qué. Entonces, tuve esa gran suerte y me hizo todas las pruebas, ¿no? Esto, pues, bueno, una pequeña anécdota. Primeramente, sí que nos hicieron muchas pruebas médicas de todo tipo. Luego tuvimos que enviar un vídeo de presentación en el que había que responder a tres preguntas, por qué quieres ir, etcétera, etcétera. Un vídeo que podéis ver, está en internet, está en mi página web, en Facebook, en todas partes. Y luego ya, aquí, hay que decir que empezamos más de 200.000 candidatos en todo el mundo. De aquí ya empezaron a cribar, a cribar. Luego nos dieron mucho material de estudio, de todo biología, ciencia y sobre todo mucha matemática. Y volvieron a cribar. Luego tuvimos una entrevista personal con Norbert Kraft. Norbert Kraft es el jefe médico de Maswan y es ex preparador de astronautas de NASA y de la Agencia Espacial China. Que, por cierto, una anécdota que seguramente no sabréis la diferencia entre cosmonauta, taikonauta o astronauta. No existe ninguna diferencia. Es la misma forma de llamar al mismo personaje en diferentes países, ¿vale? Es curioso, pero bueno, es una pequeña anécdota del libro. Entonces, después de esto, ya quedamos, la gran noticia fue el año pasado, cuando desde los 200.000 ya solo quedábamos 100, 50 hombres y 50 mujeres. Y aquí fue el gran boom mediático, el show televisivo, como lo queráis llamar. Porque claro, de esos 100, 50 hombres y 50 mujeres, pero dos eran españoles, ¿no? Entonces aquí, pues, fue la gran sorpresa que yo, la verdad, me preguntan, ¿te sorprendió? Pues no, porque me había preparado y me lo ocurrió, la verdad, no tengo que engañar a nadie. No, me sorprendió. ¿Para qué nos vamos a engañar? Así que el tema del estudio era bastante intenso, pero bueno, me lo preparé mucho, vinqué mucho los codos y iba muy preparado. Si había que estudiar 8, estudié 10 y punto. Creo que es así de fácil. Si quieres algo, pues, gánatelo, demuéstralo y búrratelo. Entonces, después de esto, ahora, lo que nos queda son la fase 3 y la fase 4. El proceso de selección costaba de 4 fases, las dos primeras están hechas, quedan la 3 y la 4, que lo bueno que se harán seguidas. Si bien hasta ahora lo importante eran las capacidades físicas individuales y psicológicas, pero como individuo, ahora lo que más prima, lo más importante, es el trabajo en equipo. Porque recordemos que los que van a ir son un equipo y van a ser una familia, dependerán los unos de los otros. Porque uno será médico y otro será el MacGyver, que arregle todo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si uno falla, el resto del equipo está en peligro. Por lo tanto, lo más importante es la capacidad de trabajar en equipo. Por ello, de los 100 que quedamos, se han hecho 10 grupos de 10, con paridad de edades y de sexos, de todos los países, y 5 en cada equipo, 5 hombres y 5 mujeres. Y tendrán que demostrar su capacidad de trabajar en equipo, compitiendo con los otros equipos. Será emocionante porque no nos van a dar una pauta, ni cómo comportarnos, ni cómo organizarnos. Unos quizás se organizen de una forma militar, otro con un plan democrático, no se sabe. Pero eso es lo que quieren estudiar, la capacidad de trabajar en equipo, y cómo cada equipo resuelve los problemas que les van dando. Porque al fin y al cabo, es lo que os comentaba, aquí lo más importante es trabajar en equipo. Aquí tengo que dar un pequeño aplauso a la compañía Masuan, porque de los varios proyectos que he mencionado antes, sí que poseen mucho dinero y poseen los satélites, los rovers, los vehículos, los cohetes, etc. Pero no hay ninguno de ellos que nos hable de cómo se van a preparar estos futuros colonos, colonos no me gusta la palabra, exploradores de Marte, ni qué psicología deben tener, ni qué estudios van a tener. Se están centrando simplemente en lo que es el hardware, en los cohetes, en la arquitectura. Pero realmente Masuan es la única compañía que se está centrando realmente en lo que son las personas que van a ir. Porque al fin y al cabo, sí, van a enviar robots, van a enviar satélites, van a enviar todo, pero van a ser las personas las que vayan. Entonces por aquí se está tomando muy en serio el aspecto psicológico de los aspirantes. De los 100 que quedamos, cuando pasemos estas pruebas, quedan 24. Estos 24 ya serán los seleccionados finalmente, firmarán un contrato con la compañía y empezarán su trabajo remunerado, como cualquier otro trabajo. Tendrán un centro de entrenamiento en el que pasarán unos 9 meses al año. Luego pasarán, como cada uno, serán equipos de 4. Como cada uno de los 4 será de un país diferente, un mes al año, lo pasarán en el país de cada uno del resto de sus compañeros para también así empaparse un poco de la cultura de los otros países. Estarán 9 meses entrenando en un centro de entrenamiento intensivo, sobre todo estudiando mucho. Más que nada va a ser 80% estudio, seguramente, y 20% entrenamiento físico. Y Masuan lo bueno que tiene también, que a mí es una de las cosas que me gustan, que mucha gente puede pensar, pero hay que ser ingeniero espacial. No, no. Porque esto lo puede dar cualquiera. Cualquiera que estudie una carrera, sea de ingeniero de una cosa, de ingeniero de otra, o lo que él quiera. Lo que realmente es más difícil encontrar son personas con unas características psicológicas adecuadas para el proyecto. ¿Qué cualquier persona de la calle puede tener? Da igual su profesión, da igual su bagaje cultural, da igual. Un barrendero puede ser un gran astronauta, sí, se le prepara, ¿vale? Pero no un buen ingeniero puede ser un gran astronauta por muchos estudios que tenga. Entonces, lo bueno que tiene es que las capacidades psicológicas es lo que están buscando, porque el entrenamiento y las ingenierías se les van a dar durante un mínimo de 10 años. Entonces, por aquí creo que también es un tema muy interesante en que Masuan se está centrando un poquito. Finalizadas la fase 3 y la fase 4, quedarán los 24 finalistas. Como os comentaba, estos 24, que seguramente será el año que viene, ya firmarán un contrato y empezará a ser un trabajo remunerado, el prepararse para esta gran uidisea. Uno se preparará más como médico, a lo mejor otro como ingeniero, otro como MacGyver, que digo yo, que será que lo arregle todo. Otro seguramente será un botánico, geólogos, biólogos. Entonces, tendrán todos el mismo entrenamiento, pero luego cada uno se especializará en un área en función de sus capacidades. Y de esta forma se harán varios equipos. Seis equipos de cuatro personas, que serán los 24, que irán cada dos años. En 2026 es previsible que parta la primera tripulación de cuatro, dos hombres, dos mujeres. Y cada dos años, que es cuando Marte y la Tierra se acercan, lo que se llama la oposición, cuando se pueden enviar cosas, cada dos años se enviará una tripulación nueva de cuatro. Esto no significa que tenemos que esperar hasta el 2026 para ver los primeros humanos lanzados, sino que a partir del 2020, porque claro, no puedes enviar a los humanos sin más, a la mano de Dios. Los humanos tendrán que tener casas, tendrán que tener los sistemas para reducir oxígeno, etc. Entonces, esto se va a ir haciendo cada dos años, a partir del 2020. En 2020 se enviará una primera misión, que es una copia exacta de la Fénix, de la NASA, que envió en 2007. Una misión de demostración para demostrar al mundo entero que más o más siga adelante, que están con los presupuestos. Y el primer satélite de telecomunicaciones. En 2022 se enviará otro satélite, para tener cobertura constante, y un rover, un vehículo, que será multitarea. Tendrá muchas tareas, desde llevar a los astronautas hasta recoger muestras, etc. En 2024 se enviará lo que son las casas, los sistemas de soporte vital, los sistemas que producirán el oxígeno, etc. Y si entonces, finalmente, todo esto es correcto, en 2026 se enviará la primera tripulación de 4. Y a partir de aquí, cada dos años, 4 más, hasta un total de 24. Entonces, este sería un poquito el mapa de la misión. Muy bien. Imaginamos muy bien qué es lo que te ilusiona, lo que te preocupa ahora mismo, poder pasar estas fases, etc. Pero vamos a suponer, por un momento, que tú ya formas parte de esa primera tripulación, o de la segunda, que ya realmente tú viajas. Entonces, ¿qué te preocupa? Porque yo estoy convencido, y lo hemos hablado, que has pasado bastantes noches en vela, desde pensar que de repente te encontrabas a un ser extraño, un marciano, etc. Ya, in situ, ¿qué es lo que más te preocupa? Si te ves allí. Que no funcione el equipo, una agresión, bueno, evidentemente que la tecnología falle, etc. ¿Qué es lo que más te preocupa ahora mismo? Independientemente de las fases, aprobarlas. Ajá. Bueno, en el supuesto que ya estuviera allí, y que... Es que claro, esto supone que toda la raza humana ha vivido un gran viaje, la gran llegada, el aterrizaje... Después de todo esto, que sería reescribir los libros de historia, una vez esté allí, ¿qué me va a preocupar? Pues, por ejemplo, que se dejen de invertir fondos, porque claro, nos quedaríamos tirados, ¿no? Ahí en medio de otro planeta, ¿no? Es lo único que me preocuparía un poquito. O, por ejemplo, que falle algo vital como los sistemas hidropónicos para cultivar comida, porque recordemos que si hay que ser autosuficiente, tienes que valerte por lo que tú mismo puedas hacer, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los primeros años enviarán comida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero luego enseguida habrá que empezar a producir y ser autosuficiente. Me preocuparía, pues, que cosas tan básicas como abrir un grifo y salir de agua fuera un problema. Me preocuparía algo que os parece una tontería, pero... Que se estropea el lavabo. Porque imaginaos cuatro personas encerradas y se estropea el lavabo, aquello puede ser... Tú eres mi amigo, pero mañana te mato. Bueno, entonces sería algo que me podría preocupar, ¿no? De esto se ha hablado mucho en proyectos espaciales, porque... Y también se habla en el libro. Cuando estás encerrado, encerrado entre comillas, ¿no? Porque cada día hay que salir a explorar, tienes todo un planeta entero por investigar, pero dentro de los módulos se va a vivir entre comillas encerrado los primeros años porque será más o menos el tamaño de un camión grande o de una caravana grande, ¿no? Tampoco será muy grande si luego se irán conectando, pero los primeros años van a ser difíciles, no nos engañemos. Entonces, aquí lo que nos comenta la compañía es que las cosas básicas, tontas, como que a uno le vuelan los pies, por ejemplo, puede ser motivo de discusión y motivo de acabar mal una relación, ¿no? Entonces, para eso, estos diez años de entrenamiento, en los que los equipos van a llegar a ser una familia, imaginaos diez años entrenando con los mismos, los vas a conocer prácticamente más que a tu propia familia, ¿no? Y por ahí creo que si a uno le vuelen los pies tendrás que acostumbrarte. Hay un capítulo de tu libro que hablas de los grandes exploradores, ¿no? Hablas de Magallanes, de Hillary en el Everest, etc. Y, en realidad, en un momento, tú dices, bueno, los grandes exploradores de la humanidad, si algo han tenido en común, ha sido su afán de conocimiento, ¿no? Tú dices esto, ¿no? Yo te pregunto, ¿en ti qué te mueves? El afán de conocimiento, el afán de inmortalidad, ¿qué te mueve? ¿Por qué quieres irte para allá? Bueno, quiera yo o no quiera, independientemente, el humano va a llegar a Marte en una década, dos máximo. Entonces, yo, aparte de esto, hago un retroceso en el tiempo. Yo desde pequeñito siempre me ha fascinado volar, siempre me ha fascinado hacerme preguntas. Prácticamente es que como la mayoría de la gente se ve que la Tierra es muy grande, que es enorme, ¿no? Solo vas a irse a una montaña y mirar. Pero yo quizás siempre miraba más allá, y realmente es muy pequeña. Comparada con el Sol es enana, comparada con Júpiter es enana. Para que os hagáis una idea, el planeta Júpiter es mil veces más grande que la Tierra. O sea, dentro de Júpiter podríamos poner mil tierras. Pero si el Sol es mil veces más grande que Júpiter, o sea, es un millón más grande que la Tierra. Podríamos meter un millón de tierras dentro del Sol. Y estas son preguntas que a mí siempre me emocionaban, ¿no? Tenía que mirar siempre más allá. Y las distancias y los tiempos y lo que es el universo me ha fascinado. Entonces, si hay la posibilidad de salir afuera, oye, ¿por qué no? Yo no estoy deseando descubrir. Realmente nuestro afán descubridor es innato. En nuestro ADN está demostrado científicamente que el 1% de la población tiene un gen explorador y que se hace preguntas y tiene que ir más allá e intentarlo por todas sus fuerzas, ¿no? Quizá yo tenga este gen, no lo sé, lo desconozco. Pero sí que es verdad que desde pequeño yo, por ejemplo, quería volar. Yo quería ser piloto. Y con 16 años yo estaba en un ejército del aire intentando ser piloto, pasando todas las pruebas. Y las pasé todas. O sea, de 6.000 que nos presentamos, quedé de los 10 primeros mejores. Pero tenía la mala suerte que era miope. Y me pasaba por un poquito de dioptrías, ¿no? Entonces no pudo ser. Me volví a presentar el año siguiente con lentillas, pero ya me habían pillado y no pudo ser. Entonces, luego ya empecé a mirar otras cosas. Ahora, por ejemplo, un de mis hobbies cuando puedo es hacer caída libre, subir a 6.000 metros y sentir la invadidez, ¿no? Tirándome de un avión, que se lo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe alguna vez, porque de verdad se te quedan todos los problemas de golpe. Entonces yo siempre he sido... Siempre he querido saber más. Siempre he querido viajar, conocer. Y, bueno, pues una respuesta corta, después de todo lo que he dicho, es que quizás la tiota se me quede pequeña. Y yo diría que no solo se te queda pequeña, sino que además en tu libro haces a veces unas reflexiones espirituales, ¿no? Y dices, no, no, es que hemos de llevar a Marte, ¿no? La paz, el amor, ¿no? Y haces unas reflexiones muy interesantes. Y tampoco, no lo hemos hablado, ¿no? No creo que seas de un movimiento espiritual específico, ¿no? Pero sí que te ascribes, bueno, a una cierta espiritualidad. Y dices, bueno, quizás la Marte es un... Marte y la Marte es un buen argumento, una buena excusa, entre comillas, para realmente los... Bueno, los que vivimos aquí podamos exportar allí y convertirnos, gracias a la llegada a Marte, a ser seres humanos de otra manera, ¿no? ¿Puedes explicar un poquito esto? Sí, mira, en el libro hay una frase que digo que a mí me gusta mucho, que es que no dejes que el amor que reprimes sea la carga que soportes, ¿no? Muchas personas estamos tan acostumbrados a vivir en este sistema que nos olvidamos realmente de lo que es el amor, de lo que es el compartir, de lo que es la compasión. A mí me da mucha pena cómo ver imágenes de Siria o de refugiados llegas a ser algo normal y lo ves y hasta te llega a molestar y cambias de canal, ¿no? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado. Y a mí eso me da mucha pena, ¿no? Porque realmente no es lo que deberíamos ser y creo que no lo somos, ¿no? Creo que el ser humano es mucho más de lo que nos hacen creer, creo que el ser humano debería vivir otro tipo de sociedad, pero por desgracia, yo siempre les lo digo también, todo lo que nos separa, religiones, política, rayitas en un mapa, creo que soy fundado. Yo cuando nazco, no nazco ni español, ni nazco católico, ni nazco en España. Yo nazco, yo, soy ángel. Y luego me catalogan. Por ejemplo, me hacen mucha gracia cuando me dicen, bueno, sí, porque depende, hago muchas entrevistas y, claro, un catalán o un madrileño o tal, y digo, no, no, perdona, yo soy ángel. Yo ni soy catalán, ni soy español, ni soy europeo. Yo soy ciudadano de la Tierra. Es más, los astronautas, cuando van a la Estación Espacial Internacional y pueden maravillarse en una cúpula que hay viendo la Tierra, cada 90 minutos dan una vuelta a la Tierra. O sea, cada 45 minutos es de día y cada 45 minutos es de noche. Y esto lo viven 16 veces en un día. Entonces, cuando regresan, dicen, es que allí no hay fronteras, solo hay agua y tierra. Entonces, y lo ven desde luego y dicen, pues es que la Tierra es muy pequeña, es un puntito de nada, que da vueltas al Sol y el Sol da vueltas a la galaxia y la galaxia da vueltas con otras galaxias. Pero desde ese punto de vista, Dios mío, qué absurdo es el ser humano, ¿no? Tiene que estar peleándolo por un trocito de Tierra. Entonces, yo creo que el viaje a Marte lo que pretende es empezar de cero. De hecho, una de las cosas que me gustan del proyecto es que aquellos que se empiecen a preparar les van a enseñar todas las culturas antiguas y van a intentar extraer lo mejor de todas ellas porque en Marte lo que se prevé es hacer una nueva sociedad empezando desde cero. Por lo pronto no va a haber dinero, cada uno puede tener su propia religión, pero no habrá religión. Y a mí no me gustan las religiones y respeto a todos los demás. Viva el Libra al Berrío. Pero creer en una entidad que castiga o premia según tus actos, no. Es mi punto de vista personal. A mí no, eso no va conmigo. Yo realmente tengo otra filosofía. Yo creo, pues voy a dar un pequeño detalle, una estrella como nuestro Sol cuando al final de sus días se hará grande, grande, luego explotará y esparcirá todos sus elementos por el universo. El hierro, calcio, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos forma a nosotros. El hierro de nuestra sangre, el calcio de nuestros huesos, etcétera. Eso nació en el universo porque una estrella explotó igual que le pasará a nuestro Sol algún día. Luego, si todo lo que nos forma está, es la base del universo, yo quiero pensar que nosotros somos el propio universo que ha tomado conciencia y se está cuestionando su propia existencia. Luego, nosotros somos dioses, no necesitamos creer en un dios, en un dios superior, porque creo que nosotros somos, puede que haya un creador, pero no un creador como nos nadan las religiones. Entonces, creo que la raza humana con el viaje a Marte tiene la posibilidad, si se hacen las cosas bien, de crear una nueva sociedad, la sociedad que todos queremos en la Tierra, que todos envidiamos, que no queremos estar todos días sufriendo pagando el banco, que no queremos estar todos días sufriendo por si llega la fin de mes y que lo único que queremos es crecer espiritualmente con la ayuda de la tecnología. Y creo que el viaje a Marte puede ser esta oportunidad que todos tenemos. Por eso creo que es nuestra gran oportunidad y que tenemos que aprovecharla. Sí, vamos a acabar con el principio de tu libro antes de dar paso al coloquio. A mí me encanta el principio de tu libro, porque es una carta de despedida a tu hija, Ana, y que tenderá 16 años en el año 2026. 16 y 17, depende de mí. 17 y 17. Es una carta muy hermosa, a mí me ha encantado, y me gusta más, si cabe, que no la, entre comillas, no la explotes, que la mantengas, tampoco, creo que no ha venido, que está totalmente la niña y tu hija, la niña, al margen de esta aventura tuya personal. Sí que me gustaría que para acabar y antes de pasar al turno de preguntas, bueno, habláramos un poco de ella, y aseguro que ella sabe que te quieres ir a Marte, o quizás no lo sabe, sí, pues ahora no, entonces hablárnos un poco de ella, cómo ella en su infancia está viviendo, bueno, esta aventura de su padre. Mi hija, tengo que decirlo, sin que se me caiga la baba, se parece bastante a mí, en este aspecto es muy aventurera, es muy locatis, como me llamaban a mí, entonces como lo ha vivido desde pequeña, para ella es algo normal, mi hija, pues estoy enseñando a los planetas las constelaciones, pero para que aprenda a amar el universo y a mirar más allá, que no se encierre todo el día toda su vida enviéndose el ombligo y que vea que pertenecemos a algo mucho más grande de nuestra propia realidad. Entonces, yo creo, siempre lo digo en todas las entrevistas, porque estoy, con cariño lo digo, pero estoy un poco harto de que siempre me pregunten lo mismo, te vas a ir, vas a dejar tu hija aquí, bueno, a ver, vamos por partes. Primero tengo que decir que conozco a muchos padres y esto va a ser una crítica y el que se dé por aludido, lo siento, conozco a muchos padres que tienen hijos porque toca, entonces, bueno, ya me he casado, tengo al piso, vamos a tener un niño, vamos a tener un niño, va, y luego ese niño ¿qué lo cría? Lo cría al colegio, lo cría a los amigos, lo cría a la sociedad y entonces, pues por ahí yo haría una pequeña crítica, iba al librar de río, pero yo no pienso así. Yo tuve un hijo porque quería, porque lo deseaba, mi hija vino a buscar, no fue un accidente ni fue un error, vino más que buscar, el más costo que viniera y vino muy feliz. Entonces, yo lo que considero como padre, aparte de darle ese discurso que siempre en todas las entrevistas pero lo voy a dar, aparte de darle una escolarización, una ropa, un hogar, un techo, yo creo que eso hoy en día no, en España no corre tanta dificultad. Yo creo que lo más importante como padre es darle unos valores para que el día de mañana esa hija sea independiente, no sea una más, el sistema, sea una persona libre tensante, tenga sus propios sueños y el valor de perseguirlos, ¿no? Entonces, si yo le puedo ir a dar esos valores para que sea una persona independiente, yo, entre comillas, me puedo ir tranquilo porque mi trabajo como padre estará hecho, ¿no? Si yo no me fuera, el día de mañana igualmente ella va a hacer lo que le dé la gana porque, bueno, la vida es lo normal, ¿no? Pero yo creo que mi trabajo como padre es darle sus valores. Evidentemente, también tengo que decirlo, si el proyecto fuera para irse en 2, 3 o 4 años, no me habría apuntado porque no podía hacer mi trabajo como padre, ¿no? O sea, cuando mi hija tenga 16, 18, 20 años, los valores que le tenga que dar ya los habré inculcado y si es una persona independiente me puedo ir tranquilamente. Claro, que lloraré evidentemente en el caso hipotético que me escojan y que me vaya, etcétera, etcétera. Pero el amor, todos sabemos que transciende el tiempo y las distancias. Tú puedes estar muy enamorado aquí o con la otra persona en otro país y seguirás igual de enamorado, ¿no? Esto no quita que el proyecto más guano, la agencia que vaya, lo podamos ver en alta definición, prácticamente en tiempo real y lo podremos hacer en un seguimiento constante. Y, ¿por qué no? También es verdad que Mars One no descarta la posibilidad de poder volver. De momento es difícil por un tema económico, pero crear combustible para luego volver es lo que se está estudiando. Pero, bueno, sí que es verdad que hay que hacerse la idea de que los primeros que vayan si es Mars One no van a retornar, van a quedar sin vivir allí. Y imaginaos, por ejemplo, quitando, oh, qué pena, vas a ir, te no vas a olvidar la familia. Ahora imaginaos otra cosa, ahora imaginaos que descubrimos vida por primera vez fuera de nuestro planeta. ¿Qué significaría esto? Pues significaría muchas cosas. Significaría que si en el planeta de al lado del mismo sistema solar, que es nada, que somos una pequeña familia de planetas y una triste estrella, si hay vida en el planeta de al lado, por Dios, significa que la vida es algo común y que el universo está plagado de ella. Muchas más preguntas. Si estudiamos el ADN de esa vida ni que sea una bacteria y casualmente es como el terráqueo. Ostras, quizás la vida no empezó en la Tierra vino desde Marte y somos más marcianos que terráqueos. Es más, como dato curioso, os diré que Marte, la rotación de Marte es prácticamente igual que la de la Tierra, son 24 horas y 39 minutos. O que los biorritmos del planeta son los mismos que los de la Tierra. De hecho, los animales, se ha estudiado, sus biorritmos se acercan más a los del planeta Marte que los de la Tierra. Solo con una sola bacteria podríamos dar tantas respuestas por no decir si encontramos otro tipo de vida. Pero por eso digo que mi hija se tiene que maravillar porque ella va a ser partícipe de todo esto, ella va a ver los humanos en otro planeta y quién sabe, se van a quedar muchos nuevos puestos de trabajo, se van a quedar muchas empresas de vuelos turísticos y quién sabe el futuro que le espera a mi hija. No lo sé, pero yo creo que tenga sus propios sueños y que sea una mujer independiente. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguna pregunta? Supongo que habrá una o dos o tres. Sí, por favor. Sí, yo quería preguntarle la duración del viaje de la Tierra a Marte y luego he leído que, bueno, se ha escrito mucho sobre esto, la posibilidad de que el viaje, digamos, sea muy perjudicial a nivel de salud. Bueno, sí, en el libro también hablamos de los peligros y los peligros de viajar a Marte. El viaje con la tecnología actual, con la cohetería actual y la velocidad que se alcanza duraba entre 6 y 7 meses. Bueno, una transferencia que se hace, no os voy a aburrir con temas, pero entre 6 y 7 meses. Elon Musk ya ha vaticinado que con el gran cohete que está diseñando reduciría el tiempo a la mitad, tres meses. Sí que es verdad que uno de los peligros, de los muchos que hay, es la radiación. La radiación fuera del planeta Tierra nos afecta porque no estamos protegidos por la magnetosfera y durante el viaje estamos más expuestos pero también hay protección, tenemos las capas aislantes de la nave, etcétera, etcétera. Y también os diré un detalle una vez en Marte que prácticamente no tiene campo magnético y está sacudido por la radiación solar pero según todas las misiones que se han enviado que por supuesto durante el trayecto y en la estancia allí todos los robots que hay miden constantemente esta radiación, está demostrado que tiene más peligro de morir por cáncer un fumador en la Tierra que un astronauta en Marte. Entonces por ahí con todas las medidas de protección que hay hay otros peligros mayores como micrometeoritos y yo creo que los peligros mayores no viven de la tecnología porque esto se sabe y se estudia y se prepara y no hay problema sino que es el factor humano porque tú puedes prever hasta dónde funciona una sonda o hasta qué temperatura puede alcanzar pero tú no puedes prever una persona cuándo le va a dar una locura o cuándo va a tener un problema con otro. Realmente creo que el factor humano es mucho más importante y de todo esto lo tenéis en el dios. Más preguntas? Bueno, quería preguntar si decíais que Max One es para el 2026 y que probablemente para el 2028 decíais que había una posibilidad de también los americanos. Yo quería preguntar si según las últimas investigaciones que hay de los robots en Marte que bueno, parece ser que están encontrando antiguas playas de sales de ríos. Si se encuentran más datos sobre eso si aceleran los americanos la llegada eso puede influenciar en el proyecto nuestro. Bueno, primero hay que decir no olvidemos que los americanos es NASA NASA son presupuestos públicos y dependen mucho de los presupuestos. ¿Qué pasa con NASA? Que cuando llevan 4 o 5 años sin presupuesto hoy hemos descubierto a buen Marte. Toma, presupuesto. La buen Marte se sabe ya muchos años que existe. Solo que la NASA te mandó de información a cuenta cuotas porque dependen del presupuesto de sus ciudadanos. Por suerte puede ser que NASA sea de los primeros tengo mis reticencias. Por suerte hay compañías privadas que son las que actualmente están empujando la carrera espacial. No olvidemos que la mayoría de los cohetes que llevan ahora astronautas de la Estación Especial Internacional son de fabricación privada son de la compañía SpaceX de los más. Muchas cápsulas son rusas de compañías privadas por lo tanto NASA hay que claro, evidentemente tiene mucho potencial tiene mucho personal pero no es lo que era ni estar en la en la cabecera ahora mismo. Ahora mismo NASA es una más una más que como no se espabe un poquito pues van a ser tarde. Entonces esto es bueno porque se están invirtiendo presupuestos y sí que es verdad hay una carrera por llegar a Marte por ser los primeros se están presentando proyectos muy interesantes y NASA simplemente hay que decir que es una más por eso no os penséis que NASA era lo que era. ¿Alguna pregunta más? Yo que aún no me he leído el libro ¿Qué es lo que vas a hacer allí? ¿Qué profesión tienes tú allí? Yo me refiero a nivel profesional que es para qué te han escogido qué es lo que tienes que hacer ahí en Marte. De momento soy uno de los candidatos si fuera uno de los elegidos que seguramente se suelará el próximo año en función de mis características me pondrán pues una otra tarea específica no sé yo espero pensar que sirvo más como explorador que como médico quizás acabe siendo el médico quizás acabe siendo el botánico o el geólogo pero a mí me gustaría ser una mezcla entre biólogo y explorador ¿no? Y si pudiera también un poquito hacer el trabajo mediático ¿no? Yo iría todo el día con mi cámara a cuestas iría haciendo documentales reportajes y los enviaría a la tierra para que viera nuestro día a día aunque seguro que de esto ya se encargarán las grandes compañías más media pero yo quiero pensar que por mis características y mi forma de ser y mis capacidades quizás estuviera más enfocado al tema de la exploración o la biología ¿Más preguntas? ¿Cómo te sentirías sin el mar que siempre va a caer? La pregunta no vale porque no ha hecho mi madre Bueno Marte está cubierto de una capa congelada de agua lo único que hay que hacer es sacarla y descongelarla con un poquito de calor muy simple entonces en mi libro en el último capítulo hay una pequeña novelita que yo ya me aventuraba cómo van a ser los primeros pasos que lleguen cómo va a vivir la humanidad toda esa llegada etcétera y hay una escena muy buena porque hay cosas que no pensamos pero son curiosas ¿no? Por ejemplo imaginaos una ducha en forma de aspersión en el planeta Marte la gravedad es un tercio eso significaría que las cosas querían muy despacito ¿no? Sería como algo muy romántico ¿no? Entonces por ejemplo si tuvieras un romance en esa situación sería algo fantástico ¿no? Y esto es algo que pasa en la novela Voy a hacer un comentario el otro día el otro día bueno con todo lo que está pasando un poco con Putin y la Unión Soviética ¿no? El otro día estaba pensando bueno pues que de alguna manera Putin quiere quiere volver a hacer Rusia grande ¿no? Y hay muchos movimientos en ese sentido ¿no? y de hecho el primer astronauta fue Yuri Gagarin fue un ruso ¿no? Si os acordáis en la guerra fría pues la la competición entre Estados Unidos y Rusia fue feroz y al final ganó Rusia ¿no? En estos momentos no se habla nada o al menos yo no conozco nada de que haya movimientos digamos de Rusia para ir a Marte o bueno o en cualquier caso de conquista o como queramos llamarlo de espacio ¿no? Pero yo tengo la impresión de que esto va a suceder ¿no? Tú tienes información bueno no sé ¿cómo está este de una nueva guerra fría y un nuevo impulso espacial por parte de Rusia? Bueno por un lado hay que decir que la guerra fría en cuanto tema espacial yo no la veo porque ahora mismo se dio una guerra entre compañías privadas ¿no? Realmente ya no es tanto Estados Unidos y Rusia a ver quién llega antes a Marte sino a ver qué compañía privada llega antes ¿no? Prácticamente sí que Rusia está muy involucrada recordemos por ejemplo tenemos la misión ExoMars que llegó hace pocos días al planeta Marte es una misión conjunta europea rusa rusa proporcionó los cohetes pero no olvidemos que ExoMars como como la agencia europea que es España ha puesto un 7% de su capital señoritas señores españoles que también hacemos cosas en Marte entonces ExoMars es una es un compendio europeo ruso y hace escasamente pocos días llegó al planeta Marte desafortunadamente el Modus Schiaparelli que tendría que analizar tuvo un problema pero la sonda sigue orbitando y se va a estudiar los gases traza el gas metano que se produce en Marte que es un gran paradigma porque la molécula de gas metano en la Tierra se destruye con 200 años pero se sabe que el 90% del metal no es la Tierra lo producemos organismos vivos los peros de las vacas por decir algo entonces en Marte lo curioso es que esta molécula existe pero no se destruye es una fuente constante nueva entonces caray si producemos organismos vivos habrá que estudiarla pues el orbitador de la ESA que hace pocos días se ha llegado de la misión ExoMars está comprobando esto entonces sí que Europa también está muy implicada hay que decir también que Europa tiene otro plan que quiere hacer lo mismo que más bueno en Marte pero en la Luna quiere empezar a construir bases en la Luna y empezar a brillar gente y para ello el año que viene ya una primera demostración los rusos ahora sí que están metidos también en el tema de construir una estación espacial en la Luna entonces vemos que por un lado hay las grandes imperios que son los que tienen mucho potencial económico que están invirtiendo sus planes en la carrera espacial en la futura conquista humana más que en una carrera espacial pero tienen la competencia de las compañías privadas que están empujando desde atrás muy fuerte prácticamente más y mi duda es si garantes un gobierno o una compañía privada por ahí no me atrevo a vaticinar porque están así de todas formas es bueno porque se está invirtiendo mucho se están haciendo grandes planes y grandes visionarios están invirtiendo sus fortunas en desarrollar todos estos planes y creo que va a ser bueno Muy bien ¿alguna última pregunta antes de cerrar el coloquio? Sí, por favor Para las pruebas que habéis pasado para las que pasareis ¿es un requisito meditar? dime, perdona ¿un requisito? meditar meditar la meditación Bueno, yo practico meditación pero a título personal no sé si formara parte del entreno de los 24 finalistas temas de meditación que no me extrañaría porque están muy metidos en el tema de la preparación psicológica yo lo hago pero por mi cuenta porque es algo que me llena mucho que me llena de paz que me quita estrés entonces también ya lo hacía desde pequeñito por otros temas que leeréis en el libro y bueno seguramente se formará parte del entrenamiento seguramente la respiración la meditación etc. ¿Alguna otra pregunta? Estupendo pues Ángel muchas gracias mucho éxito con mi casa en Marte muchas gracias por su asistencia el libro lo tenemos aquí y Ángel está pues por supuesto disponible para firmar y dedicar cualquier cualquier muchas gracias gracias a todos por venir muchas gracias gracias muchas gracias Ahora sí, boludo. Ahora sí, boludo.